Este guapo y talentoso joven que ustedes ven en sus pantallas es Christopher Sagastume. Nació en el 2001 y con tan solo 20 años de edad, se ha convertido en uno de los exponentes de la pintura barroca más importantes de nuestro país. Christopher nos contó que se vio inspirado por los más importantes pintores barrocos y maestros del academicismo. En el 2018 se graduó en la Escuela de Bellas Artes, por cierto, única escuela de arte de nuestro país. Les presento algunas de sus recientes obras. La primera, se llama Jesús y la corona, mide 60 centímetros de diámetro y es completamente redonda. La segunda, religiones, mide 40 por 50 centímetros y se inspira en el libro de la Divina Comedia. La imagen se sitúa en el séptimo círculo del infierno, los personajes Dante Virgilio y Neso. En su tercera obra tenemos la tentación. Se refiere a la lujuria donde podemos apreciar un sátiro, representación de la mitología griega y un ángel caído con una sola ala. Esto debido a que están pecando en las puertas del paraíso que se cierran. Versículo Mateo 5.28 Christopher también guarda uno que otro tiempo para pintar retratos de familiares allegados y amigos muy queridos. En este caso les presentamos una pintura que realizó de su madre. Christopher no solamente se dedica a la pintura, también se desempeña como modelo profesional y actualmente vive en Tegucigalpa y espera con mucha emoción que se le dé el apoyo que necesita para poder seguir sus estudios en el extranjero. Definitivamente que talentos como el de Cris Sagastume no pueden ser desaprovechados. Les invito a seguir sus redes para dar apoyo al arte y al talento de hondureños como Christopher. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Los espero con otro Tamalito Express cultural. ¿Qué opinan del trabajo de Christopher Sagastume? Los leo. Hasta la próxima semana. Soy Gaby Bonilla. Estos fueron los Tamalitos Express.